Amigos y amigas de País Lodo, nos encontramos en calle Freire, donde se encuentra una comercializadora, un mall chino, aquí casi esquina Ramírez en la ciudad de Osorno, porque en este momento se está empezando a realizar una fiscalización por la autoridad sanitaria que tiene que ver con los productos destinados para la fiesta de Halloween que se va a dar en los próximos días. La autoridad sanitaria está haciendo la fiscalización principalmente de disfraces, máscaras, maquillajes y todo lo que tiene que ver con cumplir la normativa para una seguridad de los niños y de los adultos que ocupen estos implementos para esta fiesta 31 de octubre que se va a realizar Halloween. Vamos a recorrer junto con la autoridad sanitaria y tener obviamente las declaraciones de lo que sucede en este negocio que se encuentra acá en pleno centro de la ciudad de Osorno. Aquí podemos apreciar cómo el equipo de la autoridad sanitaria se está revisando la etiquetación de los productos que tengan la normativa correspondiente, principalmente en los que son productos. En este caso estamos en lo que son los blogs y algunos artículos de Halloween, que es lo que se está revisando en este momento junto con la Sereni, también con el jefe de servicio de salud de Osorno, de la Sereni de Salud, que están realizando entonces esta revisión para que esté todo en regla, para darle la tranquilidad a los clientes, los consumidores de los productos de esta fiesta de Halloween en la jornada de este día martes acá en la ciudad de Osorno. Por ejemplo, ahí tenemos, por ejemplo, algunas máscaras que estamos revisando, que están revisando la autoridad, por ejemplo, están sin etiquetado. Como por ejemplo, esta que estamos acá, no tiene etiquetado ni código de barra, por lo que nos están comentando entonces los fiscalizadores en esta jornada de día martes. En este caso sí, ahí tiene cumple. Perfecto. Ahí está un poco la diferencia. Eso es súper importante para que ustedes se piden también cuando van a comprar los productos. La diferencia, por ejemplo, les muestro el tiro. Esta máscara tiene el rotulado, tiene el código, está rotulado ahí, que se recomienda el uso para marcanedad, ¿verdad? Ese tipo de requisitos y esta, por ejemplo, esa y esa negrita que está por allá, tampoco tiene el rotulado, solamente tiene un código de barra por el anverso que estaría no cumpliendo con la normativa vigente. Esto es lo que tendría que tener todas las máscaras. Esta máscara, por ejemplo, que solamente tiene un número de trazabilidad para el comercio, no para los consumidores. En cambio, esta sí contiene todas las instrucciones, inclusive aparece hasta nuestro decreto, el 114, que es nuestro reglamento, el que constatamos hoy día. Perfecto. Entonces, con la Seremi, entonces, revisando, ahí podemos dar un ejemplo súper claro. Los que no tienen la etiqueta... Pueden etiquetar el producto y si en esas horas no se cumple, son decomisados. Esa cantidad de horas durante la misma jornada del día de hoy. En la misma jornada de hoy. Es decir, ustedes pasan después nuevamente a verificar... Ahí está, mira, ahí está lo que nos está diciendo la Seremi, que va a ser un acta de fiscalización, dejando recomendaciones para poder dar el plazo, entonces, de que coloquen las etiquetas correspondientes y de esa forma poder comercializarlos. Si no están regularizados durante la jornada del día de hoy, serán requisados durante la jornada, si es que no cumplen entonces con esta normativa. Igual tienen que estar rotulados, y es súper importante aquí, las advertencias de los grupos de etarios, porque estos productos igual podrían ocasionar algún tipo de alergia. Y ahí nosotros recomendamos que siempre se fijen en las etiquetas, que cumpla la normativa de advertencia, que aparezca el grupo etario, sobre todo la recomendación de no usar en niños menores de 3 años, y también se le recomienda a las familias sacar y retirar todo el producto y las pinturas antes de que los niños se duerman. Eso es un buen punto, tiene que irse a descansar sin el químico sobre el rojo, por ejemplo. Sí, sin los productos, porque si bien aparece la trazabilidad de que no tienen productos químicos, pueden también ocasionar algún tipo de alergia, porque no es un producto que esté habitual en la piel de los niños y niñas. Les vamos a mostrar lo que es la etiqueta, me estaba hablando la serena, me vamos a dar vueltas ahí para que vean. Ahí está, la advertencia con todo el detalle, con la advertencia del uso, por ejemplo, en este caso dice menores de 6 años, no apto para menores de 6 años, están los códigos, está la internación, está la trazabilidad, y obviamente también es importante el precio. Para que pueda verificar usted, es la etiqueta que esté en español. Todo producto en nuestro país tiene que tener una información en español, donde salgan las advertencias, donde pueda decirse el producto es inflamable, para no exponerlo a fuentes de calor, de manera que sus hijos, sobrinos, nietos, puedan tener y celebrar en Halloween de manera segura. Claro, gracias. Yo no, por ejemplo, esta cuestión de un chino, no entiendo nada. No, ese es el punto, por eso es que andamos fiscalizando, que todos los productos tengan en la gente que tenga. No entiendo nada, pues busco y busco y... Bueno, no lo sabes. Bueno, en la academia de salud nosotros, hay un reglamento, el 114, que dice que tiene que tener todos los juguetes, todo lo que se vende ahora en las fiestas de Halloween, en español. Qué bueno, eso es bueno, sí, que sea fiscalizado todo. Ojalá todo, todo. Así es. O los comercios. Así es, y estamos desplegados en todas las provincias. Ya. Sí. Gracias. Que esté muy bien. ¿Cómo está, señora? Buenos días, su nombre. Buenos días, María Elsa. ¿Qué le parece que la Serime esté realizando esta fiscalización, por ejemplo, en este local comercial con los productos de Halloween o algunos otros polio etiquetados? Buenísimo, 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 muy bueno, porque uno no entiende, uno no sabe, igual que los niños, pues vienen a comprar los niños, vienen y no, 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 compras algunas cosas de vez en cuando. Yo siempre compro acá. Perfecto. Muchas gracias. Sí, gracias a usted. Ahí estamos conversando también con clientes de esta local comercial que está comprando entonces los productos. ¿Cómo está? Muy buenas días, ¿tu nombre? Nicole, Nicole Biodique. Nicole, ¿qué te parece que la Serime está haciendo esta fiscalización, esta revisión de los etiquetados, principalmente en los comercios o son niños? Perfecto, porque la verdad es que necesitamos eso, más fiscalización para que no se generen problemas, sobre todo con los niños, en este sentido, los niños, la seguridad de los niños. Durante las compras que haces regularmente en este local o en otros, ¿te fijas en los etiquetados, te fijas que se compra con la ley, depende de los productos que estés comprando? Sí, la verdad es que lo que es alimento solo lo compro en supermercados, y por ende, tengo certeza de que está bien etiquetado, y bueno, vengo aquí por cosas muy básicas. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Ahí estamos conversando con clientes, como les comento, de esta tienda, la verdad que están realizando la compra de los productos, y ahora nos vamos a ir a conversar con las autoridades respectivas desde este local comercial. Vamos a conversar con la serie sobre esta fiscalización. Nosotros tenemos un despliegue territorial en todas nuestras provincias realizando la fiscalización del reglamento 114, que tiene que ver con el cumplimiento de la normativa del Código Sanitario, en la compra segura de los productos ahora que se aproximan las festividades de Halloween. Hemos querido revisar cierto en terreno el cumplimiento de la normativa, pero también a entregar recomendaciones a la población para que en estos días tengan no solamente la compra segura, sino que también haya fraccionamiento en la entrega de golosinas que recolectan los niños y niñas, evitando alguna transgresión alimentaria y también previniendo cierto que estas golosinas que tienen la mayoría gran cantidad de rótulos ciertos altos en y que puede gatillar posteriormente también un sobrepeso, obesidad en el transcurso de su etapa de la vida en infancia. Entonces también estamos entregando recomendaciones de esa índole. ¿Por qué se encontraron acá, Seremia? Bueno, acá en particular la mayoría de los productos cumplen con el etiquetado en español, traen las advertencias, está dirigido a ciertos grupos etarios, pero sin embargo había máscaras que no tenían ningún tipo de advertencia, no tenía un rótulo ni siquiera en español ni en ningún idioma. Solamente aparecía un número de trazabilidad del producto que le sirve solamente a la entidad que vende el producto, no hacia la comunidad. Así que ahí vamos a dejar las observaciones y vamos a verificar que haya cumplimiento durante esta jornada de que esos productos contengan la información que se les ha solicitado. ¿Esas observaciones en qué consisten? Esas observaciones que tienen que en las próximas horas colocar el etiquetado en español, tienen que traer la advertencia de algunos productos que son inflamables, también tienen que decir a qué grupo etario está dirigido y también tienen que traer el origen del producto, de dónde viene. Seremia, en el marco de las fiscalizaciones que se han estado realizando no solo acá, sino también en el resto de la provincia y de la región, ¿se han encontrado algún tipo de situación anómala? Sí, bueno, nosotros hemos encontrado algunos hallazgos que son menores hoy día, pero tienen relación con lo que encontramos acá, que es falta de etiquetado, que es falta de entregar información clara y legible del producto y eso claramente expone a un riesgo a la salud de las personas. ¿Cuáles son las sanciones que los locales comerciales exponen en el caso de no tener la etiquetación correspondiente o no cumplir con los plazos que se le dan? Bueno, las sanciones pueden ser en el orden de hasta mil UTM, en una sanción de un sumario sanitario, y también aquellos que tengan comercializados alimentos, también puede haber cierre del establecimiento, depende de la situación que se encuentre. ¿Seremos una consulta sobre la cantidad de locales comerciales que han ido en incremento entonces dentro de la ciudad, principalmente acá en Osorno? Sí, nosotros vemos un aumento en la cultura del cumplimiento de la normativa, vemos que las personas habitualmente en los establecimientos que hemos fiscalizado van mejorando en su trazabilidad y en la entrega de información y el cumplimiento al código sanitario. Seremia Karen Solís de Inostrosa está realizando este punto de prensa sobre la fiscalización que está realizando la Seremia de Salud. Sí, nosotros vemos una muestra aleatoria donde vamos, cierto, revisando todos los comercios, no solamente está centrado en los malls chinos, sino que también supermercados, por ejemplo, y en las tres provincias. Hoy por hoy, en esta fiesta de Halloween en particular, se ocupa mucho maquillaje, muchas especies de sangre, ¿verdad?, que son líquidos, y también hemos visto en algunos locales comerciales lentes de contacto con distintas formas y colores. Sí, la verdad es que nosotros también ahí le recomendamos a la población que revise todas las máscaras, máscaras, maquillaje, cremas, todos esos productos deben contar con la autorización del Instituto de Salud Pública. En el rótulo debe decir certificado por el ISP, ya eso es lo primero. Lo segundo, decirle a las personas que también siempre compren en lugares autorizados y establecidos, que eso da garantía de que hay un cumplimiento a la normativa, porque son quienes pasan por nuestra revisión para la resolución sanitaria, para esa venta. Y, por último, siempre recomendarles que el uso de estos maquillajes tiene que ser retirado antes de dormir. Muchas gracias, Cerema. Cerema está preguntando también sobre las denuncias, ¿dónde va a ser? Cualquier denuncia, las denuncias son anónimas, por lo tanto, nosotros, en esta plataforma de oir.minsal.cl, nosotros capturamos rápidamente y acudimos a atender ese tipo de denuncia, que para nosotros es grave, porque pone en riesgo la salud de las personas. Colcet y página web, entonces, para hacer la denuncia. Así es. Perfecto, muchas gracias, Cerema. Importante, entonces, las recomendaciones de la autoridad sanitaria. Primero que nada, revisar el etiquetado, tiene que venir en español, eso es fundamental. Y antes de eso, tiene que venir etiquetado el producto, ya sea máscara, sea maquillaje, que sean globos, lo que sea, recomendación también, tiene que venir etiquetado la recomendación etaria del producto. Hay desde 3 años, 6 años, 8 años, etc. Es importante para el cuidado de nuestros niños, para el cuidado de nosotros también, es importante validar, verificar y exigir un buen etiquetado. Y en el caso de encontrarse productos que no estén etiquetados y que les provoquen alguna sospecha, hacer la denuncia a la Cerema de Salud. Para País Luego, Álvaro Torres, buenos días.